Si queremos saber un poquito de seguridad, tenemos que entrar en INCIBE. INCIBE, el Instituto Nacional de Ciberseguridad, es una organización estatal, es decir, el gobierno, que se dedica a dar información sobre seguridad a las empresas. Me da de obtener newsletter, me voy a suscribir y a ver lo que me manda. E-mail. A ver, vamos a buscar por aquí, INCIBE, newsletter, boletines, ¿vale? Me mandan boletines al correo con las últimas noticias de seguridad. Aviso de protege tu empresa a mi correo. Esto lo vais a tener que hacer todo. No soy un robot. Suscribirse. Bueno, ya estamos suscritos. Se en breve recibirá un correo electrónico de confirmación con instrucciones sobre cómo completar su suscripción. Pues me voy a meter en el correo. Y ya me ha llegado. Vale. Lo voy a confirmar. No hay nada. En fin. Bueno, supongo que será el que me confirma que me da de alta. Vamos a dar una vuelticita. Por INCIBE, para ver la información que tiene. ¿Vale? Tiene un montón de información. Pero para nosotros, como los administradores, lo más... Protege tu empresa a los avisos de seguridad. ¿Vale? Y aquí van poniendo avisos de seguridad de las últimas cosas más graves que van pasando. Hay páginas que es más dedicada a la seguridad que dan avisos más... Más frecuentes. Pero, por ejemplo, esto que salió, filtra de las credenciales de Dropbox. Suplantaciones de correo. Bueno. Tú le decís en crítica de seguridad para Java. Te van diciendo lo último que tienes que actualizar. ¿Vale? Me voy a meter en el WordPress. Que habla de él. Te da la importancia también. Se lo encuentro 6. WordPress publicó una evaluación de sobreestero de contenido. Aparte de ver si hay varios errores. Solucionando los problemas de seguridad. Solución. Bueno. Se empieza a actualizar. ¿Vale? A ver. Seguridad en iPhone, iPad y iPod. Si vamos a trabajar en una tienda. Nos vamos a dedicar a... A... A ayudar a los clientes. Tenemos que estar al día de esto. Para decirle. Mira, pues... Tengo un iPod. O un iPhone. Pues mira. Lo último que va a pasar en seguridad es esto. Si sale una nueva versión. Agarries a ver varios varios de seguridad. Entonces hay que hacer mucho hincapié en el cliente. En que siempre tiene que tener lo que sea actualizado. ¿Vale? Ya no me voy a adaptar los boletines. ¿Qué más hay? Pues cosa que vamos a hacer con los niños. Kit de conciencia 100. Sobre seguridad. ¿Vale? Vídeo. Vamos a descargar el kit. ¡Uf! Hay postrecrítico. Pero bueno. Es un curso. ¿Vale? Que este curso lo podíamos hacer nosotros. De hecho lo que vamos a hacer es descargarlo. Y viéndolo. A ver... A ver. ¿Vale? Cómo va y... Pues lo primero que tenemos que saber somos nosotros. ¿Vale? Me voy a descargar el kit. Y vamos a darle un vistazo. ¿Vale? Me va a tardar un poquito. Voy a pausar el vídeo. Bueno. Vamos a ver lo que nos hemos descargado. Yo tengo que enseñar a descomprimir. Vale, vamos. Vamos a ver. A ver lo que hay. Hay vídeo. Hay un montón de cosas. ¿Vale? No, lo que pasa es que le he dicho la madre. Digo, bueno, hoy se lo voy a recoger. Y otro día le dice a ti. No, que si se lo olvida. Le vaya a café de niño. ¡Hala! Manual de implantación. Pues todo lo que vamos a hacer es adaptado para los niños. ¿Vale? Con catorce páginas. Ataques dirigidos. Curación 5D laborable. Curación inicial. Vale. Manda correo. Prenderás infectado. Inclusión de poste y tríptico. Uh. Vídeo, presentaciones, test. Uh. Qué barbaridad. Esto lo tendríamos que hacer nosotros. Vamos a ver más cosas. Eh... O sea que viene con ataques ya, tío. Qué bueno. A ver. Pueden que eliminarse. Pueden que utilice el prenderán localizado. ¿Vale? ¿Vale? Esa es el virus. ¿Vale? El virus lo único que hace es abrir el navegador. A ver que le dé. ¿Vale? Está bien, esto lo podemos hacer. ¿Vale? Entonces vamos a hacerlo. ¿Ok? Luego lo vemos en clase. Soltamos el pen por ahí. Y a ver si alguien cae. ¿Ok? ¿En qué más podemos jugar? Ajunto infectado. ¿Vale? Vamos a aceptar dos cositas. Ataque simulado. Vale. Muy bien. Pues esto es lo que vamos a hacer. ¿Vale? ¿En qué más podemos jugar? ¿Vale? ¿Vale? ¿Vale?